Tramero El marco de los bañeros, te encraste el arco con el rojo y loco Oye para que el pato se tome y repite el marajero El marco de los bañeros, he venido a defender la música de la tierra El marco de los bañeros, he venido a defender la música de la tierra Coroco, 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 Coroco San Juan de los Moros, se viva para rantear Y celebrando sus ferias, agradecida a la gente de Cotacuagua Y venga todo mi estado, con mi respeto a los organizadores de este evento Coroco, 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 Coroco Y la gente de los bañeros, levanten la mano de los bañeros Los que se vinieron a amanecer Y esta es la marco de cinta para ustedes Marca y esta maestro Toma ¿Dónde está la gente parrandera de este pueblo? Vamos a darle un aplauso a nuestro pueblo Oiga compadre, acomodece el sombrero Prepara ese pa' que baile mi golpecito veguero Pa' que lo baile la vieja y su compañero El invito y la asesina con su novio el barranquero Venga hace el arpa con el bajo y los cordones Para que el pato se entone y repite el barranquero El canto al marajero de esta negra Que ha venido a defender la música de esta tierra El canto al marajero de esta negra Que ha venido a defender la música de esta tierra Coroco, 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 Coroco Y así se canta en el cuarico, cuarico, cuarico Con azul de Venezuela Y donde está mi gente del Rómulo Gallego Los estudiantes de agronomía De medicina ¿Dónde están las doctoras? Vaya mi saludo, mi cariño para las doctoras Para mi gente del hospital Y traerse no les falta Pensé que están por allí Eso Y esta partecita para los caballeros A ver si los caballeros Los machos Levanten la mano a los hombres Los hombres Levanten la manito a los caballeros Esta partecita va para ustedes Quiero escuchar Para poderme inspirar Un grito pero con ganas de todos los caballeros A ver los caballeros Se quedarán dormidos Toma la otra oportunidad Quiero escuchar Para poderme inspirar Un grito pero con ganas de todos los caballeros Ahora como que así se pusieron en las filas Pero ahora quiero escuchar De todos los parranderos Quiero escuchar Para poderme inspirar Un grito pero con ganas de todos los parranderos La gente se activó Quiero escuchar Para poderme inspirar Un grito pero con ganas de todos los parranderos Levanten el barrio Levanten el barrio Levanten el barrio que está brindando Para celebrar Cantando El que amanece al barrio que en la distancia de los marajos y las cosas recorriendo los caminos con mi cancionero, vengas del árbol, con los rodones para que el patrocento ven y repite el marajero el canto al marajero de esta negra que ha venido a defender la música de esta tierra el canto al marajero de esta negra que ha venido a defender la música de esta tierra el canto al marajero de esta negra